Bueno, pasamos ya del cine, la agenda cultural se vuelve a ver otra vez afectada por el Omicron, por esos nuevos contagios, pero bueno, hemos conseguido que eventos como la Ópera de Tenerife, que nos hablan de esta gran ópera que se va a estrenar este fin de semana, además estrenó en España, y han conseguido vender todas las entradas, así que eso les agradecemos, ese saludo que nos manda porque ya no hay invitación, ya no hay entradas para conseguirla, es nuestra agenda cultural. Hola a todos y a todas, somos la Compañía Pieles, esto es un saludo para todos los espectadores de Buenos Días Canarias, y además es una invitación para que nos acompañen el día 30 a las 20, 30 horas, en el Teatro Leal de la Laguna, donde vamos a presentar nuestro espectáculo Tarasca. Nos vemos en los escenarios, muchas gracias. Hola, soy Beatriz Bello, y quería invitarles a acercarse, a conocer y a participar del proyecto Algo tiene mi barrio, un proyecto impulsado por el área de participación ciudadana del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y que tiene como objetivo rescatar aquellas historias, no solo pasadas, sino también presentes, incluso futuras, de los barrios del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Buenos días, Canarias, soy Silvia Solita, y soy cantante de ópera. Este fin de semana, 29 y 30 de enero, estaré en Ópera de Tenerife, representando el papel de Miss Todd en la ópera The All Made and the Thief, de Giancarlo Menotti, que ha sido, por cierto, un estreno en España, y se ha hecho aquí, en nuestras Islas Canarias. Así que les envío un cariñosísimo saludo a todos los espectadores de Buenos Días, Canarias. Bueno, muchísima, muchísima suerte con ese estreno, y muchísimas gracias por ese saludo de esa gran ópera que estrena mañana en el Auditorio de Tenerife. Bueno, hay menos cosas, pero todavía la cultura sigue adelante. Gracias, Benjamín, todo el mundo al cine, el fin de semana, y pendientes de los premios feroz mañana.